En este nuevo corto te traigo un pedazo de consejo para el mapa de Origins, pero solamente funciona en su versión de Black Ops 2. Necesitas la Mouser mejorada, o sea la Boomhilda o la Rego Mark II. Básicamente, para caminar rápido por el lodo, tienes que disparar de espaldas con estas dos armas y vas saltando. Notarás cómo te desplazaste por ese lodo en corto tiempo y casi que volando. Es porque el retroceso es tan exagerado en este juego que te permite llegar tan rápido a cierto lugar. Hay personas que son muy tryhard, si a mí no me ha salido todavía este truco, que lo usan para recoger la pieza del bastón eléctrico que está en la iglesia, que normalmente deberías usar el tanque para eso, y sencillamente dan una vuelta rara, disparan al piso y el impulso hace que logren saltar hasta ese lugar. Y también va a depender mucho de qué tan rápido tengas tu dedo para el gatillo. Vas a gastar munición del arma especial, obviamente, o de la Boomhilda, pero de todas maneras yo creo que a este punto ya tendrás un bastón para defenderte. Si no sabías esto, revienta el botón de likes, compártelo y nos vemos en un nuevo corto.